Vamos a ver acá, religión en el Tahuantinsuyo, primero. En la religión en el Tahuantinsuyo lo que me puede venir, por ejemplo, es primero la cuestión de la cosmovisión caica. Y eso está en tus diapositivas y está aquí. Está aquí, la cosmovisión. Esta cosmovisión es su visión del cosmo, visión del mundo, visión del universo. Y se divide en tres. Anampacha, Caipacha, Ukupacha. En la diapositiva está como un mundo, un redondito. ¿Me entiendes? Donde el Anampacha es el mundo de los dioses, el Caipacha el mundo de los vivos, y el Ukupacha el mundo de los muertos. Aquí en la parte inferior es el único que puede cambiar de nombre. Puede llamarse Ukupacha o de repente puede llamarse Uripacha. Cualquiera de los dos. De ahí todo lo demás es normal. Anampacha, Caipacha. ¿Está bien? Y está en orden todavía. Arriba, al medio, abajo. Dioses, vivos, muertos. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Sacerdotes. Sacerdotes mayores, sacerdotes menores. Pero eso aquí lo tienes que saber de la siguiente manera. Huillac humo. Si te ponen huillac humo o huillac humo, es sacerdote principal. Sacerdote principal. Y acá, ¿cómo le vas a decir? Tarpuntai. Tarpuntai. ¿No? El tarpuntai. ¿No? Ayu tarpuntai. ¿Dónde se forman los sacerdotes? ¿Cuál es el que yo te voy a preguntar? ¿Cuál es el más importante? El de acá. Huillac humo. Nada más. Siguiente. Dioses. En dioses mayores, dioses menores se divide acá. En las diapositivas, yo lo he puesto como dioses importantes, principales y dioses secundarios. ¿Quiénes son los principales? Los mayores. ¿Quiénes son los secundarios? Lo que acá dice regionales y menores. ¿Está bien? Nada más. Huiracocha e Inti son los mayores. Y si tengo que escoger a uno, ya sabes que escoges al Inti, al Sol. Es el dios de los incas. Y si dices secundarios, acá está Pachacamac, Bariacaca, Guaribilca, Catequil. Y acá están sus significados. De estos significados no te olvides. Quilla, luna. Pacha, madre tierra. Mamacocha, el mar, lago, laguna. Yakumama, aguas dulces. Y ya parrayo. Coyur, estrella. Coyur, estrellas. Coichi, arcoiris. Son los dioses secundarios. ¿Te acuerdas? Yo te di el significado de cada uno de ellos. Así que eso también debemos tenerlo en cuenta, de los dioses secundarios. Bueno, Huiracocha y el Sol. El Sol es el más importante. Incluso tiene su templo. Si yo pongo la palabra Coricancha, es el templo del Sol. Y por lo tanto es una construcción de tipo religiosa. Religiosa. ¿Qué más? La momia Juanita. La momia Juanita es parte de una ceremonia. La ceremonia se llama Capacocha. La ceremonia se llama Capacocha. Que es el enterramiento de princesas en la parte alta de los nevados. Por eso ella es la momia Juanita o la dama de Ampato, le dicen. ¿Por qué Ampato? Porque es el nevado donde ella está enterrada. Y era enterrada en honor a los dioses. ¿Está bien? Este es el calendario de festividades. Yo te dije. No tienes que aprender cada... O sea, todo. Todo el calendario. Es importante que lo sepas. Pero primero debes comenzar con la fiesta de junio. Que es sumamente conocida. Se bebe con el Sol en la fiesta de este astro. Si es la fiesta de este astro. O sea, la fiesta del Sol. Eso se denomina Inti Raimi. Inti Raimi. Que se da en junio. Y el que se da en diciembre. Aquí. Que dice Gran Pascua del Sol. Gran Pascua del Sol. Es la otra fiesta importante. Solo junio y diciembre me tienes que aprender. ¿Cómo se llama el de junio? Inti Raimi. ¿Cómo se llama el de diciembre? Capac Raimi. El Inti Raimi en honor al Sol. El Capac Raimi en honor al Inca. Punto. Nada más. Eso es. Mira, estoy siendo claro. Nada más. Siguiente. Acá está, mira, el Inti Raimi. Te lo hacen recordar todavía. En junio. En junio. Ok. Pacarina y Apacheta. Acá de las dos palabras yo te dije que la palabra que me tienes que aprender es Pacari. Porque Pacarina significa lugar de origen. Lugar de origen. Ok. Lugar de origen. Ahora, cuatro características de la cosmovisión andina. Esto ya debe estar completo. Pero si no lo está, por ejemplo, primera característica es, por ejemplo, de la cosmovisión. Es la visión del mundo. ¿No? La primera. ¿Cómo se divide? Se divide en tres partes. ¿Cómo sería la B? Anampacha. ¿Cómo sería la C? Caipacha. ¿Cómo sería la D? Ucupacha o Urimpacha. Nada más. Esa sería la forma como lleno esto. Está en la parte inicial, con lo que iniciamos este tema. Representa de manera gráfica la concepción de los Incas. Eso está en la diapositiva. La imagen del redondito, con el cielo, el subsuelo, está en la diapositiva. ¿Por qué se dice que los Incas tuvieron una religión de tipo panteísta y politeísta? También lo respondimos. Panteísta porque le dan vida a los objetos, cosas de la naturaleza. Politeísta porque tienen varios dioses. Politeísta, varios dioses. Los dioses panteístas le dan vida a todo lo que les rodea. ¿Ok? Para ellos el sol, el cerro, el agua, el mar, son dioses. Ese es panteísta. Un cuadro comparativo de las principales características del dios sol y de Huiracocha. El dios sol es el dios de los Incas. Huiracocha es el dios del mundo andino, de todo el mundo andino. A Huiracocha lo tienes desde Chavín. O sea, Huiracocha es transversal, pasa por más culturas. El sol es solamente de los Incas. Debajo de las características del sol voy a colocar, por ejemplo, ¿no? Su fiesta, Inti Raimi. Su lugar de adoración, el coricancha o templo del sol. Ya está. ¿Ok? Es el dios principal de los Incas. Ya está. Y a la derecha, Huiracocha, dios del mundo andino. ¿Ok? Se representa por el dios de las varas. El dios de las varas, ¿te acuerdas? Dios de las varas, dios de los Báculos. ¿Me entiendes? Que tienen dos varas a los costados. Ya es el de los Incas. ¿Ok? Ya está. Acá tenemos este crucigrame. Como una cuestión... Esto no lo voy a tomar, pero... O sea, tranquilamente ya lo debes haber resuelto. En la tarea, esto... Sí, por ejemplo. Huilagumu, sacerdote principal incaico. Esto ya lo sabes. Sacerdote principal incaico. Por lo general, es el hermano del Inca. Sacerdote principal incaico. ¿Cómo concebían los Incas el transcurrir del tiempo? O sea, para ellos, ¿cómo era el tiempo? Lineal, como es el nuestro, por ejemplo. Nosotros avanza el tiempo nada más. Nada vuelve, nada regresa, nada vuelve a ser lo mismo. Para ellos, sí. Para ellos, el tiempo es cíclico. Cíclico. Ok. O sea, da un círculo y vuelve a lo mismo. Cíclico. ¿Qué eran las huacas? Las huacas son los lugares sagrados. Una huaca es un lugar sagrado. Un lugar de adoración. ¿Está bien? Una huaca es un lugar sagrado, un lugar de adoración. No pensemos como en la actualidad. Huaca, ah, es un monumento arqueológico. No, 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 no. Eso es lo de ahora. La huaca, para el mundo andino, para el mundo incaico, es un lugar de adoración. ¿Entiendes? ¿Qué era Malki? Malki es la momia del inca. La momia del inca. O sea, cuando un inca moría, se le momificaba. Se le colocaba en un fardo, tipo paracas, o sea, se le envolvía con mantos. Y luego su familia, o panaca real, la llevaba a cualquier ceremonia como si estuviera vivo. Como si estuviera vivo. Eso es lo que se va a tener en el Malki. La momia del inca. Aspecto cultural y artístico. De esto también hay diapositivas y ahí está resumido todo lo de acá. Pero si aún así no lo recuerdas, vamos a hacerlo de todas maneras. Yo te dije que este código moral ha sido creado posteriormente. ¿Ok? Ha sido creado posteriormente. ¿No? No se sabe con certezas científicas si eso fue creado por los incas. Pero se toma como que fueron enseñanzas incaicas. Amazúa, no seas ladrón. Amayuya, no seas mentiroso. Amakeya, no seas socioso. ¿Está bien? Educación. Solamente la nobleza se educaba. Nada más. El pueblo para nada. Solamente la nobleza. Porque ellos luego van a encargarse de gobernar, de dirigir el Estado. ¿Está bien? ¿Cuáles son esos centros de educación? Y también lo tenemos en las diapositivas. Si lo has visto, ahí va a estar. ¿Me entiendes? Si has visto el video, ahí va a estar en la explicación. Pero lo volvemos a recalcar. Yachayuasi, casa del saber. Casa del saber. Donde se forma la nobleza. Donde están los amautas. Que son los profesores. Yachayuasi es la casa de las mujeres escogidas. No solo para mujeres. A cargo de las mamaconas. Ahí le enseñan a las mujeres a preparar los alimentos, a preparar las bebidas. En arquitectura dijimos que había solidez, sencillez y simetría. Solidez es el uso de la piedra. Sencillez, sencillez, ¿no? Sencillez, o sea, piedra labrada. Piedra labrada. Ok, piedra labrada. ¿Qué más? Simetría, o sea, tiene orden geométrico. Orden geométrico. A eso se refiere. Ahora, tipos de edificaciones. Esto también te lo expliqué. Mira, civil son ciudades. Civil son ciudades. Acá está de ejemplo Tambomachay. Pero yo te di de ejemplo dos. Uno, Machu Picchu. Dos, Choquequirao. Te dije que también eran ciudades del Tahuantinsuyo. Arquitectura civil. Civil quiere decir ciudad donde vive la gente. Arquitectura militar es para enfrentamientos. Y te dije que ahí me tomes Ollantaytamu. Nada más. Ollantaytamu. Militara. Y religiosa. Te dije el Coricancha. ¿Me entiendes? Pachacamac también. Pero el Coricancha. O sea, yo voy a jugar con las claves Coricancha. Ollantaytamu. Machu Picchu. Y Choquequirao. Tal cual están las diapositivas. Ese es el resumen. ¿Está bien? Textilería te dije que había de dos tipos. Uno se llama Kumbi. Y otro se llama Abasca. Abasca es para el pueblo. Pero Kumbi es para la población noble. O sea, para la nobleza. El Kumbi lo hacen en el Ayahuasi. Y la Abasca lo hace la gente común y corriente. Común y corriente. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a tener por si acaso. Ahí está. Mira, por ejemplo. Ahí está. De esa manera. ¿No? Ok. La vestimenta. Y este de acá se llama la Guara. Que es para el varón. Cuando ya era declarado. ¿Qué cosa? Declarado mayor de edad. Se le daba esto. La Guara. Por eso existe una ceremonia llamada el Guarachico. Que es cuando te conviertes en algo. La cerámica. Ya te he dicho que eran dos. Uno. El llamado Kero. O vaso ceremonial. Dos. El Aríbalo o Urpu. ¿Cuál es la característica del Aríbalo o Urpu? Yo te dije. Su base tipo trompo. La base cónica. Esa es la gran diferencia. Nadie antes que los Incas ha tenido una base cónica. Ellos sí. Por si acaso. Ellos sí. ¿Está bien? Eso es. Ya. La metalurgia. Se parecieron mucho a lo que son los Chimú. La música. También es importante. Estos son los únicos instrumentos que tiene el Tahuantinsuyo. Zampoña. Tinja o tamborcillo. Calabacín. Quena. Baqueta. Y huancar. Que es el tambor. Baqueta. Tambor. Tamborcillo. Tinja. No te olvides. Había instrumentos de viento y de percusión. Más no de cuerda. Por si acaso. Las danzas. Ok. Diversas danzas. Danza del Amaru, por ejemplo. Ok. Cantos. Los cantos diversos. Esto también está. ¿No? En lo que es la música. Ahí está en tu diapositiva. ¿No? Esto normal. Hay cantos religiosos. ¿No? Conocimientos científicos. Este se llama. Mira. Por ejemplo. La yupana o abaco. La yupana o abaco. Esto. De acá. Sirve para qué. Para poder contar. ¿Ya? Era la forma de contar. Por si acaso. Esta imagen de acá. Acá es el intihuatana o reloj solar. O reloj solar. Intihuatana o reloj solar. Parte de la astronomía o astrología. Ok. Ese es el reloj solar. Listo. Creo que ahí no hay ningún problema. Ok. ¿Ya? Esto de acá. Pukincantra. Es un supuesto que existió en el Tahuantinsuyo. Que es un lugar donde había tablones y telas. Donde los incas pudieron desarrollar la pintura. Pukincantra. Lugar de la pintura. Supuestamente también destruido por los españoles. Y si me viene esto de acá. Esto viene en base a la lectura. Ya te dije. Explica qué fue el Pukincantra. Es un lugar donde había tablones y telas. Donde los incas desarrollaron la pintura. Donde los incas desarrollaron la pintura. Ok. Dulce. ¿Cuál? ¿El Pukincantra? El Pukincantra. Lo que pasa es que. A ver. Los cronistas escribieron sobre eso. Escribieron. Sobre eso. Pero no hay en la actualidad una tela. O una tabla pintada que me diga. Ah. Si existió. No hay eso. ¿Me entiendes? O sea. No hay una corroboración. No hay una prueba que me diga. Ah. Si existió. No hay evidencia. Correcto. La única evidencia es lo que dijeron los cronistas. Nada más. Nada más. Como lo dijeron. Ya depende de mí si le creo o no le creo. Pero la cuestión está. La cuestión está. Que lo dice 2, 3, 4. O sea. Es probable que haya habido. Lo que falta es la prueba. Ahí está. Mira la pintura. Ahí está la tela pintada. Ya. Ahora sí. ¿Me entiendes? Es como un cronista. Varios cronistas pueden hablar del Templo del Sol. ¿Y dónde está el Templo del Sol? Ah. Me voy a Cusco y ahí está el Templo del Sol. Encima del Templo del Sol. Ocor y Cancha. Han hecho los españoles una iglesia, por ejemplo. Pero claramente entras a la iglesia y te vas a dar cuenta que esa es construcción incaica. ¿Me entiendes? Entonces. Ahí está la diferencia. ¿Ya? Si me dicen, ¿para quiénes estaba dirigido el Ayahuasí? El Ayahuasí era la casa de las mujeres escogidas. Las vírgenes del Sol. Mujeres que eran sacadas, extraídas de sus ayus para poder ir al Ayahuasí y ahí a cargo de una mamacona preparar los alimentos, preparar las bebidas, servir al Sol. El Ayahuasí, casa de las mujeres escogidas. Diferencia. Cumbi y Abasca. Creo que esto está clarísimo. Solamente regreso un poquito más y acá lo tienes claramente diferenciado. Cumbi, lana y vicuña para la aristocracia, o sea, para la clase dominante. Abasca, para el pueblo. Entonces, simplemente, ¿no? Cumbi y Abasca. Cumbi, textil para la nobleza. Abasca, textil para el pueblo. Cumbi, textiles hechos por las ayas. Abasca, textiles hechos por el pueblo. Nada más es la diferencia. Cumbi para la nobleza. Abasca para el pueblo. No tienes que hacer otra cosa más. Está directo, está clarísimo. ¿Qué fue el Urpu? El Urpu es el Aríbalo. ¿No lo recuerdas? Regresamos. No te preocupes. El Urpu o Aríbalo. Acá está, mira, dice Urpu. Se llama Urpu o Aríbalo. Su base es cónica. Ahí está. Y acá lo dice. El nombre del Aríbalo viene del griego que en quechua sería Urpu. Su base, por lo general, es cónica. Ahí está. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está clarísimo qué cosa es. Es una cerámica. Por lo tanto, acá voy a colocar. Es una cerámica típica de los incas. De base cónica. Ya está, ya. Listo. Esquema. Bueno, ahí está de lo último que he hablado. Y esto de acá. Si me viene alguno de los términos siguientes para poder explicar. Entonces, tengo Amayuya, que significa no seas mentiroso. Mamacona es la que dirige, la que manda en el Ayahuas. Si te acuerdas, la que manda en el Ayahuas. Yachayhuasi, casa del saber. La casa del saber. La casa del saber. Abasca. Es la vestimenta, ¿te acuerdas? La vestimenta del pueblo. Abasca, vestimenta del pueblo. Urpu, cerámica incaica de base cónica. Cerámica incaica de base cónica. La tinya, ¿te acuerdas? El tamborcillo. El tamborcillo. La tinya. La cachua. Eso hay que buscarlo. Quechua. ¿Me entiendes? Cachua. Ok. Intihuatana, el reloj solar. El reloj solar. Kipu. Es, es la herramienta u objeto que sirve para la administración. ¿Te acuerdas? Sogas y nudillos. Sogas y nudillos. Ese es el kipu. ¿Ya? El kipu. El unku, vestimenta también, vestimenta del pueblo, vestimenta andina. ¿Ya? Vestimenta. Y esto simplemente no corresponde a los incas. Ahí se ha traspasado. No corresponde. Será perdida. Ese es otro de otro curso. Y las otras culturas americanas, nosotros tuvimos dos. Que te dije que también iba a venir. Los mayas y los aztecas. Los mayas, hice mi resumen, son ciudades-estado. ¿Cómo se llama su rey? Jalach-Winik. No te olvides. Lo dije. Jalach-Winik. Actividades importantes. Agricultura y comercio. Agricultura y comercio. Acá está la división social. Normal. Arquitectura. Por acá te voy a tomar. Esto de acá. ¿Cómo se llaman las construcciones mayas? Destaca Tikal. Y destaca. Acá está Tikal. Palenque y Chichén-Ixá. Esos son los que destacan. Son los más importantes. Los más relevantes en arquitectura. Incluso fuimos a verlos. Tikal, que es el más alto Chichén-Ixá. Que ya lo conoces. La religión Ixáma. También te lo mencioné. Insáma. Ok. Fácil de recordar. En escritura. Los códices. Los códices mayas. Que es una especie de escritura jeroglífica. Y no te olvides. Que ellos realizaban sacrificios humanos. Donde sacaban el corazón. ¿De acuerdo? Sacrificios humanos. En honor a sus dioses. Esa era la forma como lo desarrollaron. ¿Está bien? Los aztecas son llamados nahuas. Es imperio azteca. Imperio azteca. Nahuas. La ubicación meseta de Anahuac. Lago Texcoco. En lo que es México. Tres culturas lo conformaron. Los olmecas. Los teotihuacán. Y los toltecas. Son un imperio impresionante. Su capital de los aztecas. Tenochtitlán. Tenochtitlán. Acá está su estructura política. No te preocupes. Porque los nombres son difíciles. No lo voy a tomar. Igual con el aspecto social. Esto sí. ¿Qué es el Calpulli? Es el grupo social más relevante. Es la base social del imperio azteca. El Calpulli. Comparable a los aiyus del mundo andino. Comparable a los aiyus del mundo andino. No te olvides. El Calpulli. Ya. Tipos de tierra. Normal. Religión. En el aspecto religioso cultural. Los dioses. Quexacual. No te olvides. ¿Te acuerdas que puse la imagen todavía de quexacual en lo que es la diapositiva? Lo puse ahí. ¿Me entiendes? La imagen de quexacual. Claro. Mataban a los esclavos. A los ladrones. ¿Que servían para qué? Para hacer las ceremonias. ¿Está bien? Arquitectura. Acá está su centro principal. Tenochtitlán. De los aztecas. No me confundan con los mayas. Los mayas tienen ¿qué cosa? Tienen palenque, tical, chichen y xa. De lo que es aztecas es Tenochtitlán. Se llama Tenochtitlán en honor a su hebre mítico fundador. Que es un tal Tenochtitlán. De ahí viene Tenochtitlán. La capital del imperio azteca. Capital que fue dominada por los españoles con Hernán Cortés. La educación ya está. El final simplemente es cuando Moctezuma cae en manos de Hernán Cortés. Eso es. Y los chichas es una cultura más que se desarrollaron en lo que es Colombia. Bueno. Esa es simplemente una cultura que acompaña nada más. No hay ningún problema con esa cultura. Mayas y aztecas yo te voy a tomar. Mayas y aztecas. Y hasta ahí sería nuestro repaso. Porque también hasta ahí va a venir justamente la evaluación correspondiente. ¿Está bien? Listo. Siendo 10 con 29. Tengo programado el examen para 10 con 35. Ok. Para que sea exactamente cerca de 30 minutos. Y entonces nos vamos a reconectar. Voy a desconectar en este momento. Nos reconectamos para de una vez dar la prueba correspondiente. ¿Está bien? No. Gracias por ver el video.